Ten cuidado con él, no es lo que crees, padre Ernesto te engañará, no te fíes de él, duro con él, sus discursos te embaucarán. ¡Y ahora hay más! ¡Y ahora hay más! Desborda de ambición y nada le detiene, y sabe darle al pico cuando le conviene. Será cantante de boleros o rockero, si hay una manifestación, irá el primero, lo que reivindiquen. Lo mismo le da, le importa la foto, que es un punto a favor de su promoción, todo puede servir para trepar. Y ahora hay más, más, cada día hay más, pico de oro, con carne. Viene más, más, patria que le estás, pico de oro, te va bien. Le encanta pronunciar palabras bien sonantes, y así disimular que es un ignorante. Quiere ser concejal de algún ayuntamiento, porque lo cultural, tío, es el mejor invento. Y si es necesario, para destacar, cambiar de chaqueta, cambiarás sin rumor, de ropa interior, porque el caso es pillar un buen lugar. Y ahora hay más, más, cada día hay más, pico de oro, con carne. Viene más, más, patria que le estás, pico de oro, chupiés. Le importa más a este país hablar en vez de hacer un pico de oro, puede aquí ascender. Al poder, al poder, ten cuidado con él, va de legal, pero es solo un charlatán. Ten cuidado con él, duro con él, con su labia fatal, te hipnotizará. Y ahora hay más, más, cada día hay más, pico de oro. Con carne, vienen más, más, patria que le estás, pico de oro, que va bien. Y ahora vienen más, más, cada día hay más, pico de oro, con carne. Vienen más, más, patria que le estás, pico de oro, chupiés. Si aún la fiesta es su honor, te invitan por error, te abrazará y te clavará un puñal. Por detrás, le importa más a mi país hablar en vez de hacer un pico de oro, puede aquí atender al poder. No es de modo garantir, ánimo, que en esta muy agotura, no te haremos perder. No es de modo garantir, ánimo, que en esta muy agotura, no te haremos perder. No es de modo garantir, no te haremos perder. No es de modo garantir, ánimo, que en esta muy agotura, no te haremos perder. Arzender al poder. Arzender al poder. Arzender al poder. Gracias por ver el video.